La Cámara de Seguridad muestra el momento en que los cinco delincuentes se acercan a la casa del jubilado que vive solo. Son las cinco menos cuarto de la madrugada. Dos ladrones se quedan en la vereda, vigilando, y los otros tres ingresan a la vivienda saltando una pared. Era la tercera vez que entraban a robar durante esa madrugada. Las primeras dos veces habían hurtado objetos sin despertar al hombre de 71 años. Alrededor de las dos de la mañana hay una primera entrada en mi casa donde nos roban simplemente unas bolsas de cables, unos restos de mi trabajo. Después hay un segundo ingreso donde entran de la misma manera pero se roban una bicicleta y una máquina de cortar pasto. Durante el tercer robo, los delincuentes despertaron, golpearon y lastimaron al abuelo con un destornillador. Le exigieron plata. La víctima logró disparar su arma y los asaltantes huyeron corriendo. El último en salir cayó al suelo al descolgarse. Corrió y se tropezó y quedó tendido en el piso a unos 50 metros de la casa. El jubilado alcanzó al ladrón caído y, según el fiscal, lo remató de un balazo en el pecho a sangre fría. Así lo encontraron los policías y los médicos que llegaron en ambulancia. Lamentablemente hoy lo tenemos a mi papá con una causa de homicidio. No está en condiciones. Ayer se descompensó, lo tuvieron que llevar al hospital. En el hospital lo trataron de compensar. Mi papá es un laburante de toda la vida. Fue herrero toda la vida. Es abuelo, tiene cinco nietos, es hipertenso, necesita cuidados especiales. Toma 13 pastillas diarias de un montón de medicación. Anticoagulación, cardíaca, EPOC. Tiene un montón de antecedentes de problemas de base de salud. ¿Hoy están recibiendo amenazas? Lo están llamando, llaman y cortan, llaman y cortan. Nos llegan, los vecinos, es como que de alguna manera nos quieren advertir que están publicando en redes sociales familiares de ellos diciendo ya los vamos a agarrar, nos vamos a cobrar lo que hicieron. Nada, y esto nos da terror. No queremos que nos pase más nada ya. Atención porque hay novedades. Esta es la imagen en la que se ve al jubilado, a este señor de 71 años, que todavía estaba detenido. ¿Qué pasó, Germán? Jorge Ríos recibió la prisión domiciliaria. Ese beneficio gracias a varias condiciones. Por un lado, por su edad, 71 años. Por el otro, porque no tiene antecedentes. Y por el contexto de coronavirus, porque como escuchaban recién en el informe, es un hombre que padece, entre otras cosas, EPOC, tiene problemas cardíacos y otras afecciones que hacen que, en el caso de que se pudiera contagiar en la comisaría donde estaba detenido, esto lo podría llevar hasta la muerte. Estoy junto a Federico, que es uno de sus hijos. Federico, vos venías acá diario, después de que te mudaste, porque vos trabajás en el taller que tenemos acá en el fondo, ¿no? Y por este lugar es por donde ingresaron estos delincuentes. No, no, por la medianera. Por la medianera, tres veces. Pero estuvieron por acá porque se llevaron varias cosas. Ellos entraron tres veces y en la tercera fue en la que ingresaron directamente a la casa y sorprendieron a tu papá durmiendo. Después uno se vuelve a escapar por la medianera. Tu papá te llama en medio de todo esto. ¿Qué te dice? Bueno, como ya saben, esto pasó tres veces durante la noche. La primera vez se llevan de ahí mismo unos cables, un rejunte de material de mi trabajo. Venimos, resguardamos las cosas. Y bueno, no llamamos a la policía porque ya lo dábamos como un hecho consumado. Hay un segundo robo, es un segundo llamado que yo recibo de mi papá, en donde prácticamente me comenta lo mismo. En este caso van acá a la vuelta que hay un lavadero donde estaba una máquina de cortar pasto y una bicicleta. Se la llevan también por la medianera. Y bueno, me dice que él se va a quedar cuidándola despierto, cuidando la casa, que no me haga problema. Le digo que se encierre y que llame a la policía. Y bueno, después recibo el tercer llamado que es donde ya directamente él me pide ayuda porque está herido, porque me informa que se había agarrado con estas personas. Y vos no podías creer que en una misma noche estos delincuentes ingresaron tres veces a la casa de tu papá, robaron dos, intentaron robar la tercera y fue donde se desencadenó todo. Y por acá pasaron, ¿eh? Esta medianera no llega a los dos metros y por acá es donde ingresaron, por donde se fueron, por acá pasaron las maquinarias, la bicicleta, todo lo que se robaron. Y el último intento fue para llevarse un dinero, entre otras cosas, que pensaban que tu papá tenía. Por eso lo golpearon tanto y por eso la reacción de tu papá. Sí. Bueno, yo lo que... O sea, son todas suposiciones con respecto a lo que buscaban. Mi suposición era de que son dos personas que entran para reducir a mi papá y poder darle ingreso a las otras tres y, bueno, y así trabajar en su jerga con el resto de las pertenencias en la casa. Tu papá se defendió a los tiros. Sí. Y después uno de los delincuentes de apellido Moreira, que vive muy cerca de acá, ¿no? Acá hay un asentamiento que se llama Villa Vera, que es donde está la familia del delincuente, que incluso se acercó hace algunos minutos para amenazar a tu familia de muerte, ¿no? Sí. Pero tu papá termina después con la vida de uno de los delincuentes. ¿Vos considerás que lo hizo en legítima defensa? No me gustaría hablar de esos tecnicismos porque no los comprendo. Definitivamente lo hizo en defensa. Yo creo que la defensa, por el hecho de ser defensa, ya es legítima. Y, bueno, en un principio él no solo intentó resguardar, sino que también intentó cuidar la vida de mi tía, que vive acá al lado, de mi madrina en realidad. Porque los ladrones pasaron por el techo de su casa. Claro, claro. Y, bueno, después cerciorarse que esto se terminaba. Y, bueno, se terminó afuera de su domicilio. Y, bueno, lamentablemente de la peor manera. Mi papá no salió a matar a nadie. Mi papá, los primeros gritos que él, en su estado de shock, me repetía constantemente es tirate al piso, no hagas que te tire. Y, bueno, yo remarco que mi papá no salió a buscar nada de nadie. Se encontró con una persona que sí salió a buscar algo. Y si se interponía la vida de mi papá, no iba a ser un problema para él o para ellos. Lamentablemente terminó de la peor manera. Yo realmente no quiero tener a un padre preso ni en una cárcel ni en un domicilio. Y tampoco quiero cargar con un recuerdo o con una historia o con lo que sea de una persona muerta que nosotros no queríamos que muera. Federico, Cristina y Rodolfo, te saludamos. Hay algunos puntos. ¿Qué tal? Nosotros vimos imágenes de tu papá muy golpeado. La tercera vez que ingresan. ¿Tu viejo había alcanzado a llamar al 911? ¿Ingresan ya para no robar algo del taller? ¿Directamente entra a la casa para golpearlo? ¿Cuáles son las circunstancias donde ocurre lo más violento de los delincuentes? Mi papá estaba queriendo hacer guardia, por así decirlo, pero lo venció el cansancio, el sueño, y se quedó dormido mirándote en su habitación. Y se despierta con el accionar de estas personas que entraron con lo que mi papá pensó que era un cuchillo, era una faca o algo así, que yo llegué a verla, estaba toda envuelta en trapo. Y se encuentra con eso. Lo poco que vamos reconstruyendo, porque yo realmente todavía no tuve tiempo con mi papá. O sea, forcejena dentro de la casa, salen acá al patio y es ahí donde mi papá le pide a esta persona que se tire al piso, que para no tirarle, como mi papá justamente no le tira, esta persona encuentra la oportunidad y lo domina a mi papá, lo tira al piso, lo golpea. Y bueno, ahí es cuando mi papá se defiende y pasa lo que ya todos sabemos, sigue esta línea de sucesos que terminan con la vida de esta persona. ¿Pudiste hablar con tu padre en estos últimos minutos, sabiendo que iba a poder regresar a su domicilio? Hablé cuando él quedó internado, hablamos a nivel de salud, tratando de calmarlo, haciéndole saber de que estábamos bien, que nos estamos ocupando. Y ahora, puntualmente, únicamente lo trasladamos y fue poco lo que hablamos, porque, o sea, en este momento la verdad que estamos en una vorágine que es nueva para nosotros, que desconocemos. Y bueno, yo lo llevé y volví para acá también para atenderlos a todos ustedes y bueno, para resguardar la casa. Federico, te iba a decir, vos hiciste ya alguna denuncia, alguna presentación, por esto que narraba Germán, de la amenaza de familiares del ladrón abatido, baleado por tu padre y que te han amenazado. Tenemos que hacerla, ahora mismo, sí, ahora mismo tenemos que ir a hacerla. Bien. Esto fue reciente, cuestión de minutos. La otra cuestión es, ¿pudiste dialogar lo que se cuestiona a tu papá, y por eso se pone en duda la legítima defensa, es que él sale de la vivienda? ¿Por qué él reacciona así? ¿Qué fue lo que motivó a seguirlo por fuera de la casa? Porque los asaltantes salen de mi casa y el temor de mi papá es que sigan en otra casa. Un asaltante herido en otra casa creo que es más peligroso que como se dieron las cosas en esta primera instancia, y mi papá eso lo sabe y por eso quiso asegurarse que la vecina no corriera riesgo, por eso creo yo que salió a la calle para dar fin a esta situación de robo, de violencia, de amenaza, de amenaza contra su vida y podría haber sido contra la de mi vecina. ¿Sabés que lo más probable es que enfrente una acusación por homicidio agravado? ¿Pudiste hablar con el abogado? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer frente a esta acusación? En un principio nuestras energías se pusieron en que él salga de la comisaría por cuestiones de salud. Y con lo que respecta a la causa se están encargando ellos, que bueno, lo están manejando de la manera que corresponde, y bueno, esperando que ver si tenemos algún cambio de carátula o algo por el estilo que dé alguna garantía con respecto al futuro de mi papá. Me quedo pensando en este relato que haces de tres veces que tu papá llega a avisarte que entran una para robarse unos cables, segunda unas máquinas, y la tercera vez es donde se traban directamente en lucha con él. ¿Por qué no llamar al 911 en el medio? ¿Vos es tan normal que ocurra esto que no tiene sentido? Se entiende lo que te pregunto, ¿no? Lo que te pregunto, digo, porque uno inmediatamente después de la primera entrada decís 911, che, vengan, pero por ahí eso tiene una explicación que yo no le encuentro, por eso te lo pregunto con mucho respeto. Son dos factores principales. El primero es que realmente no conozca a nadie que llamando al 911 haya recuperado una bicicleta. Eso en un principio, y después tiene que ver con la idiosincrasia de mi papá que él es una persona que no está acostumbrada a pedir ayuda, está acostumbrada a darla. Y para él considera que llamar a un patrullero a que vengan, a que le cuenten de que le robaron, sin ningún tipo de resultado, es sacar a un patrullero de un lugar que puede ser de importancia. Lamentablemente, vemos que es un pensamiento erróneo, pero bueno, es el pensamiento de una persona de 70 años que es a la antigua, que nunca se espera que le pase esto, porque tiene una cultura donde no es compatible este tipo de accionar con él. Paradójicamente, tu papá trabajó en este tiempo en ayudar a enrejar las casas de los vecinos por las cuestiones de inseguridad, ¿no? Contanos cuál es el oficio de tu padre. Sí. Mi papá terminó su carrera laboral, por así decirlo, su época de trabajo, la terminó siendo herrero. Bueno, hizo rejas realmente para casi todo Quilmes, portones. De hecho, yo tengo recuerdo de ir a trabajar con él a partir de, no sé, los 6 años, pintando rejas, ayudando a colocarlas, cebándole un mate. Y bueno, es esa la enseñanza que yo recibí. Y bueno, yo sigo una pseudo tradición de trabajo, de taller. Y bueno, a diferencia de él, yo trabajo en una tornería. Tengo mi tornería o tenía mi tornería. ¿Por qué en pasado lo detenía? Y porque esta casa ya no nos pertenece. O sea, se queda claro en lo que acaba de ocurrir, que nosotros perdimos prácticamente derechos sobre la seguridad de esta casa. Entonces, ahora realmente ya mi papá acá definitivamente no puede y no va a volver. Bueno, y yo tampoco, porque yo venía a trabajar acá todos los días y hacerle compañía a mi viejo. Y bueno, eso ya no es compatible con mi seguridad, digamos. Y con las amenazas, decís también por las amenazas que recibieron. Claro. Federico, gracias por tu tiempo y tu franqueza, tu sinceridad en medio de todo lo que viven. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias Germán. Gracias Federico, gracias Germán. Hasta luego. El día no ha terminado, o sea, pensé, ¿sabés qué me iba a decir?